Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están todas esas amas de casa que andan sin tiempo la mañana de hoy? Hoy les traigo una receta muy rapidita para las que andamos en los corre-corre y no tenemos un chancecito de preparar algo más sofisticado. Vamos a hacer algo muy fácil. Literalmente les va a tomar 5 minutos elaborar la receta de hoy, luego la dejamos en el horno y luego ya solo regresamos a servir. Esto va a ser muy fácil. Ya les he hablado a todos ustedes de las pechugas de Tip Top que ya vienen listas, ya vienen condimentadas, ya vienen con su empanizado, así que no les va a tomar mayor tiempo elaborarlas. Miren qué fácil esto, esto va a ser literalmente 2 minutos. Vamos a sacar nuestras pechugas Tip Top, las vamos a ubicar en un moldecito. Si están viendo, no les estoy poniendo aceite ni nada. Así que estas las pueden hacer fritas o las pueden hacer en el horno perfectamente. Caínza, yo estoy ocupando el jamón ahumado que tiene un sabor más rico que el jamón regular. Jamón Siviris. Este es un estilo cordon bleu, pero no va envuelto como pelotita. Entonces si usted está en su casa y tiene muy poquito tiempo para cocinar, así como unas cuantas amigas que tengo yo que pasan en corre-corre, esta es una receta muy rica porque van a ver qué rica que queda. Así que seguimos poniéndonos honguitos. ¿Saben qué más le pueden poner a su gusto? Pueden ponerle aceitunas y también les queda divino. Esto es para sacarlos de al apuro cuando están en casita y no tienen tiempo, más que 10 minutos para preparar el almuerzo. Ya salió nuestra comida rapidita del horno. Yo les dije hoy que les iba a preparar una solución para esas mamás, esas amas de casa que andan pegando carreras. Teníamos los filetitos de pollo tip-top empanizados que ya vienen listos. Le pusimos un jamón ahumado, quesito y hongo. Y los metimos al horno sin grasa, sin ningún tipo de aceite y quedaron listísimos para comer. Lo pueden acompañar con una ensaladita o un arrocito o unas papas. Aprovechen que cuando enciendan el horno, traten de meter más cosas al horno para aprovechar espacio. Y pueden hacer unas papitas ahí. Así que pueden acompañar este pollito con unas papitas en el horno o una berenjena. ¡Qué rico! Así que vamos a continuar con mucho más de la revista de Sol a Sol. Pero antes tenemos compromiso con nuestros anunciantes. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.